¡Suscríbete! 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 Devuélveme todos los carros y los pa' tí Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Pajé Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' tí Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' tí Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' tí Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y ma' por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y ma' por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y ma' por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Juntos c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Juntos c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Juntos c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Juntos c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' tí Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' tí Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' tí Con tu c**chima por usted pa' tí Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y ma por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y ma por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y ma por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, y lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchillo y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' qué Con tu cuchillo y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' qué Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Junto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Junto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Junto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' tí Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' tí Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' tí Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' tí Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Cuánto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Cuánto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Cuánto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Cuánto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Cuánto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Cuánto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Cuánto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Junto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Junto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Junto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' tí Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' tí Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' tí Con tu c*** y más por usted pa' tí Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tonto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, es lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tonto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, es lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tonto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, es lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y ma' por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y ma' por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y ma' por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchillo y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, es lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchillo y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, es lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchillo y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, es lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchillo y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Junto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Junto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Junto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' tí Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' tí Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' tí Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Junto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Junto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Junto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c***ima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c***ima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c***ima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué von toxichima por usted pa´tie Devuélveme todos los carros y los pa´tie Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tonto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tonto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tonto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Junto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Junto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Junto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y ma' por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y ma' por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y ma' por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Junto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Junto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Junto c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Punto c*** y me por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Punto c*** y me por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Punto c*** y me por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c*** y más por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Tanto c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro y es queriéndote, ¿pa'qué? Tanto c***しま por usted, pa' tí Devuélveme todos los carros y los pa' tí Hablando claro y es queriéndote, ¿pa' qué? Tanto c***しま por usted, pa' tí Devuélveme todos los carros y los pa' tí Hablando claro y es queriéndote, pa' tí Devuélveme todos los carros y los pa' tí Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Punto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Punto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Punto cuchima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu c**chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' te Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué